El día de la boda, es que yo creo que de principio a fin va a ser un día lleno de momentos inolvidables, pero pues no se imagino mucho el momento de decir si quiero ir a la iglesia, creo que Fermín estará súper nervioso, no sé, igual no, pero yo también, pero es que a Fermín yo creo que le da un poco más de palo el estar delante de gente y tal, no sé, yo creo que ese día estará un poco más nervioso. Y pienso en cada uno de los regalos que vamos a entregar, lo que te decía antes. No sé, me imagino sobre todo eso, los detalles que queremos compartir con los invitados, pues me imagino sobre todo esos momentos. Y el momento de entrar al banquete, que también es como un éxtasis de alegría y de, no sé, yo pienso en momentos así. Luego nos conocimos en la universidad, poco a poco así, pues, no sé, una amistad, pues ya pasó a más. Que como el primer día en clase, como que, ah, ¿te ha fijado ese chico? Pues no, pues no. Llevábamos una semana y nos había fijado. Y ya como que le comentaron y, ah, sí, mira, ya me he fijado, no sé qué, como que nos había dado cuenta. Que recuerdo que sí, que estando en la cafetería de la universidad, dijo una amiga, ojalá, pues hay un chico más guapo, con los ojos súper bonitos, que, y me acuerdo, me dijo, mira, pues ese es chico muy joven. Pues sí que es guapo, la verdad que sí que es guapo y sí que, ojalá, qué ojos tan bonitos tiene. Y al final ya, al final de la carrera ya habíamos parejado, y claro, todo el fin de la carrera, juntos, esos momentos también, pues, sí, y el día de la graduación, como, también, bueno, yo todavía no conocemos mucho a las familias, pero bueno, ya, el truco muy padre. Ay, él es súper buena persona, él es súper buena persona, sí, y súper humilde también, a mí me encanta, sobre todo buena persona, le encanta aportarse bien con todo el mundo. El matrimonio, queridos amigos, es algo muy sencillo, simplemente consiste en dos palabras. Sí quiero, pero un sí quiero de verdad, y dice el Señor, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y es que, para vosotros, no hay otra persona más grande en este momento a la que entregarle la vida, eso es impresionante. Pero a partir de ahora, es que esa unión vuestra va a ser ratificada por Dios. Ante sus ojos, vuestras vidas estarán unidas para siempre. A ver, en cosas somos diferentes, pero, no sé, muchas cosas somos parecidos, vemos el futuro parecido, y yo estoy muy contento. Entonces, yo siento que es como la mejor de mi vida. ¡Gracias! 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 Para mí la felicidad es paz interior, es sentirme bien con lo que hago, sobre todo es un sentimiento de bienestar contigo mismo. Para mí es eso, la felicidad.